Escuchamos en estos momentos al exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, con esto del Fondo Monetario Internacional. ...a motivar la inversión nacional y extranjera y que esto nos ayude con los empleos. Ahorita el principal problema a nivel nacional es la falta de oportunidades de trabajo formales, porque hay mucho trabajo informal, hay mucho subempleo, pero hay pocas fuentes de empleo formales. Entonces necesitamos eso, como país dedicarnos al diseño de políticas públicas, el diseño y la implementación de políticas públicas para motivar los capitales nacionales y extranjeros a que inviertan y a que nos ayuden a generar las fuentes de empleo que hoy más bien estamos perdiendo. Lamentablemente, solo en la zona norte del país, en la industria de la maquila, se han perdido alrededor de 30 mil puestos de trabajo. Entonces es urgente generar una mesa de diálogo, una mesa anticrisis, una mesa de empleo, como la quieran llamar, entre el gobierno, los trabajadores y los representantes del sector privado para que se atienda el problema de manera inmediata. ¿Y las políticas económicas del país están funcionando o no? Mira, las políticas económicas reflejadas en el acuerdo con el fondo, lo que te van a traer como consecuencia es una estabilidad macroeconómica. Pero recordemos que la estabilidad macroeconómica no es suficiente. Eso se tiene que complementar con políticas públicas que nos ayuden a generar las fuentes de empleo y la reducción de la pobreza que necesitamos en el país. Yo pienso que todavía se está a tiempo, le quedan más de dos años a este gobierno y están a tiempo ahora de dedicar el esfuerzo en lo que es la generación de empleo para la reducción de la pobreza. ¿Esta reducción del riesgo país de 4.64 a 3.76 es considerable, ingeniero? Es importante, por supuesto que es importante y eso es bueno para el país. Pero nuevamente, esos son factores macroeconómicos. Lo que necesitamos es aterrizar en la parte del bolsillo del pueblo hondureño a través de la generación de empleo. Y eso solo se logra dándole la confianza a los inversionistas nacionales y a los inversionistas extranjeros para que vengan a invertir en el país. Y esa confianza se genera a través de los mensajes correctos por parte del gobierno, también a través del diseño de políticas públicas que ayuden a mejorar las condiciones en el país. Y va más allá solo del tema de las exoneraciones. Las exoneraciones es uno de muchos factores que hay que contemplar para poder atraer esos capitales. También necesitamos educar a nuestra población para poder tener un nivel educativo más alto y de esa manera poder atraer otros tipos de inversiones que en este momento no vienen al país porque no tenemos a nuestro material humano capacitado. Por otro lado, también tenemos que trabajar aceleradamente en el programa de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas del ENE para poder bajar los costos de la energía. Eso le va a servir a descargar ese peso en el pueblo hondureño, pero también a ser más competitivo el país para la atracción de capitales. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y lo importante es que el gobierno pueda tener ese diálogo con los diferentes actores sociales, empresas privadas y trabajadores principalmente, para poder diseñar las políticas públicas que ayuden a la generación de empleo. Ahora, pero ese indicador ENVI, un poco bajo, digamos, es un incentivo para la atracción de esa inversión, ¿no, Pedro? No, mira, la baja del riesgo país lo que te hace es que te hace más vendible la deuda de Honduras. ¿En qué sentido? Cuando tú vas a buscar financiamiento, vas a poder entonces encontrar financiamiento más barato porque el riesgo país es más bajo, pero para poder motivar a los capitales para que inviertan en el país son otras cosas las que hay que hacer. O sea, el riesgo país más bajo te contribuye, pero hay muchas más tareas por hacer para poder entonces tener las condiciones adecuadas para que los capitales inviertan en el país. ¿Se están creando esas condiciones tomando en cuenta que hay sectores que acusan al Estado de estar promoviendo esta ley de justicia tributaria, al igual que la incorporación al CAF, que son los factores que provocan inestabilidad? No, mira, yo pienso que no se está atendiendo de manera adecuada la situación del empleo del país. Se necesita con urgencia el diseño de políticas públicas que nos ayuden a eso. La ley tributaria, por ejemplo, a mí honestamente me sigue preocupando. Yo pienso que esa ley no nos va a ayudar a generar empleo de la forma en que el país lo necesita y por eso es que yo he insistido que es necesario eliminar los abusos, no eliminar todos los regímenes especiales. Entonces mi sugerencia siempre ha sido esa, que permitan que coexistan los regímenes viejos con los regímenes nuevos y que se implementen controles y penalidades fuertes para los abusos.